Un día muy especial donde reconocemos la labor de conductores y de empresas en la ciudad de Medellín en este día tradicional del conductor, la Virgen del Carmen que viene acompañando 21 empresas que ya tienen más de 30 años prestando el servicio en nuestra ciudad y por eso la celebración la hacemos de la mano de los conductores, de los gerentes de las empresas de transporte público colectivo e individual de la ciudad porque estamos absolutamente convencidos que el transporte público es la columna vertebral de la movilidad que va a ser la solución definitiva para los problemas de movilidad en la ciudad.